Ya gano en tierra y mar, la revolución, la ensanar y metal, el orgullo total de ser oriental. Firme está el corazón y también la razón, al luchar por la patria no tuvo otro escudo que su corazón, que su corazón. Edón Diego Lama firme en la huella tras una estrella que es la más bella de todas ellas, imagen viva de claridad. Edón Diego Lama, la patria llama, justicia clama, el pecho se inflama cuando reclama para su tierra la libertad. Edón Diego Lama firme está el ideal, forma parte del ser, la patria te en armas, el pecho de garra y la sangre a correr, Edón Diego Lama llegó, la barranca tembló, entre los árboles vibra la patria que ha sido su sueño y su sol, su sueño y su sol. Edón Diego Lama firme en la huella tras una estrella que es la más bella de todas ellas, imagen viva de claridad. Edón Diego Lama, la patria llama, justicia clama, el pecho se inflama cuando reclama para su tierra la libertad.